Que me lleva, que me ciego en el indigno Las cosas están cambiadas Ahora me dicen patrón Pero no me quiero cuidar Yo me pasé un portico anón Que mi chile no me daño Los compas que me acompañan Como cuando hay cabrón De mi tierra hacia los perros Por si sucede en este año Voy a seguir trabajando Quienes nunca, por favor En los Estados Unidos Hoy existen los mejores Compensión que nos devolvo Y no me compro en las colores Y no me voy a cariño Y no me voy a salir más de tiempo Quiero mandar un saludo A todos los presentes Los compas que me acompañan Y también a los pacientes Vendemos formas mujeres Las traigo siempre en mi ley Y no me voy a salir más de tiempo Y no me voy a salir más de tiempo Y no me voy a salir más de tiempo Y no me voy a salir más de tiempo Y no me voy a salir más de tiempo ¡Ya levanto todos los puertos de asamblea! ¡Y arriba la pata de los ocho! ¡Tenemos a mí! ¡Oye, vamos a mandar los puertos todos a su frente! ¡Y el mucho de este dinero! ¡Y el bache de mi chula te va! Son dos gallitos muy finos Pero sin saber bajar Para traficar con droga Nadie nos puede igualar Lo que le dice a Roberto Este es el último viaje Pero no sé mucho dinero Es tiempo de retirarse Si lo queremos entregarlo Se le volo con la grande ¡Vamos con la pata! ¡Vamos con la pata! ¡Vamos con la pata! ¡Vamos con la pata!